Vaya por delante que nada más, a pesar de las caídas de las últimas semanas, sigue siendo un título claramente alcista en términos de medio y largo plazo. Ya sabemos por experiencia que para poder subir necesitamos de correcciones intermedias o fases de reacción, de manera que podemos apreciar cómo tenemos ya el precio muy cerca del primero de los soportes de corto plazo, el origen del último impulso alcista en los 24,50€. Y por debajo tenemos otro soporte en los aproximadamente 23,70€. Lo lógico, dada la importante sobreventa diaria que marcan muchos de los osciladores de momento, es que este nivel, el de los 24,5€, actúe de revulsivo en lo que al corto plazo se refiere.